Música No, no puedo dejar de amarte No, no puedo olvidarme de ti Y si, tu cariño se ha quedado en mi pobre corazón Enamorado No, no puedo dejar de amarte No, no puedo olvidarme de ti Y si, tu cariño se ha quedado en mi pobre corazón Enamorado Música No puedo amarte para toda la vida No, no puedo olvidarme de ti Y si, tu cariño se ha quedado en mi pobre corazón Enamorado Música Y si, tu cariño se ha quedado en mi pobre corazón Y si, tu cariño se ha quedado en mi pobre corazón Y si, tu cariño se ha quedado en mi pobre corazón Y si, tu cariño se ha quedado en mi pobre corazón